¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos mirujiando. Aquí está mi amiga Johanna. Hola, Johanna. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí está. Ahí anda Nicole. Ahí anda. Pucha, qué diferente se mira de noche. Se mira como que anduviera pintada. Déjame ver, mítico. Déjame ver. Vení a ver. Quédate. Mira, la vaca se mira como que estuviera pintada. De los ojos, mira. Sí, sí. Así sí, mítico. Sí, de hecho. No, yo obviamente. ¿Qué está tan los lentes? Solo para enseñarle. Ponele la cámara. Ponele la cámara y vas a ver que se le miran los ojos pintados. Ah, sí, ya huevo. Bueno. Hola, buenas noches. Pero no le dé la espalda al público. Saluda, buenas noches. Sí, bueno. Bueno, ¿qué tal amigos? Ahí andamos callejeando un rato el día de hoy. Hoy jueves, precisamente. Les comento así rápidamente que andamos con Johanna y Nicole y acabamos de ir a quemar unos pequeños, unos cohetes a la parroquia Santa Marta, ya que el día de hoy es el día de la patrona de aquí del barrio. Bueno, a pesar que el día de hoy no hubo feria, no hubo nada, precisamente por eso de la pandemia, pero esperemos en el próximo año hacerlo mejor y tener el convite que me imagino que mi amiga Nicole ya le pican los piecitos para salir otra vez nuevamente a bailar. Así que, bueno, preguntémosle a ver qué dice. Bueno, sí, 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 sí. Aquí estoy trabajando, me mandaron a cortar hojas. Bueno, ahí estaba hablando, ahí está, ahí está, para que miren que sí andamos los tres juntos. Aquí está Johanna, ¿eh? Me mandó, te decía a mi prima que me mandaron a cortar hojas al árbol. Sí, cabal. Bueno, pobre en arbolito. Simón, hagámosle un pequeño, súmala. A nuestra amiga Johanna, miren, miren tirando las hojas, haciendo maravillas. Pero, bueno, mis amigos, como les digo, aquí andamos echando una vuelta. Solo les digo que prácticamente las personas que no saben todavía, las personas que están conectadas en el canal, les comento que mercados este fin de semana no va a haber. Así que, si pueden, el día de mañana y el día viernes ir al mercado, vayan porque este sábado y domingo no van a haber mercados. Estas son las nuevas disposiciones que la Municipalidad de Guatemala y todas las municipalidades, prácticamente de todo el país, tomaron, para que ustedes estén muy pendientes, estén muy pendientes de las noticias también, porque ahí estarán informando el día de hoy de esto de los cierres del mercado, de todos los mercados municipales y cantonales de este fin de semana. Así que yo me despido, no sé si mi amiga Nicole quiere decir algo, mi amiga Johanna quiere comentar algo el día de hoy sobre lo que se extrañó la feria de hoy. Pues, como estaba diciendo nuestro amigo Adolfo, hace un año pues era todo diferente, ¿verdad? Pero como dice el señor presidente, ya nada será como antes era, ¿verdad? La vida de antes ya se terminó, pues va a volver, pero ya será muy diferente porque la enfermedad esta vino para quedarse, ¿verdad? Entonces ya es cuestión de nosotros cuidarnos y protegernos, ¿verdad? Y pues nosotros hoy salimos solo para irle a quemar unos pequeños cohetes allá a la pagoquilla de Santa Marta, ¿verdad? Pero si no, no hubiéramos salido literalmente, ¿verdad? Pero como les digo, cuídense porque es que como dicen en los memes, va a decir que nos dieron chance y permiso para ir a buscar al COVID, va a la calle, ¿verdad? Entonces, pues cuídense mucho y pues esperemos vernos pronto y estar así ya más, ya sin mascarilla, ya con cura y todo eso, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pues primeramente íbamos a salir adelante, pues, y pues lamentablemente este año no se dio ni feria patronal a Cava con nuestros compañeros que el año pasado nuestro amigo Adolfo y Nicol estuvieron ahí integrados en el convite, ¿verdad? Y yo no estuve, pero los estuve ahí apoyando y todo, ¿verdad? Con ciertas actividades que ellos estuvieron planeando con su grupo, ¿verdad? Y pues primeramente Dios el otro año se dé, ¿verdad? Y pues con la ayuda de Dios, primero Dios se da y pues cuídense mucho y que pasen feliz noche. Adiós. Bueno, ahora nos vamos con nuestra amiga Nicol. Bueno, pues amigos y amigos, este, buenas noches. Bueno, como así decía anteriormente mi amiga Johanna, este, ya no es como antes y pues esperamos que esta situación pueda pasar y que todos podamos estar bien como familia y pues les deseamos que Dios nos bendiga y pues, bueno, tal vez en el próximo año estaremos con ustedes en el convite, los que quieran estar ahí, pues, que, pues, nos avisan y pues nosotros les decimos a ver qué, a ver qué pasa, ¿verdad? Primeramente Dios este año se podrá y, bueno, pues, les deseo lo mejor y pues que pasen feliz noche. Bueno, yo me despido rápidamente, ahí ya me agarraron la cámara, me despido rápidamente. Muchísimas gracias. Primeramente, Dios, el próximo año estaremos con ustedes, si Dios lo permite, el próximo año. Lo permite el próximo año. Y si Dios lo quiere, estaremos con ustedes en el convite de Santa Marta. Les doy las gracias a todos los que participaron, especialmente a mi amiga Nicol que estuvo ahí apoyándome siempre en los ensayos también, a mis hermanas también, a todos los que participaron en el convite, Adolfo, Lorena, Javier, María, Javiola, Katy, Moisés, ahí se me fue el nombre de... Adolfo. Ahí se me fue el nombre de... Lilian, también, ay Dios mío, se me fue el nombre de... Su hija, su hija de ella, este... Ángela. Ángela. También a ellas, también a los gemelos que participaron con nosotras también en el convite de Santa Marta. Y también, ay, se me fue el nombre de la novia de Moisés, alguien que me la recuerde por ahí. ¿Ah? ¿Cómo se llama la novia de Moisés? Carmen. Ah, Carmen. Sos todo, Carmen. No son mentiras. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, también a sus papás, muchísimas gracias. Y primeramente Dios, el próximo año estaremos en estas actividades. Están muy pendientes, amigos, del canal de Los Cuates de la Cuadra, que ya este próximo sábado estaremos ya subiendo videos para que ustedes estén muy pendientes ya de nosotros, ya que tenemos la libertad de salir los fines de semana, vamos a estar con ustedes este fin de semana. Así que no se pierdan el programa, muy especial para todos ustedes. Recuérdense que en el canal de Los Cuates de la Cuadra pueden seguir la Santa Misa también los días domingos desde Esquipulas. Y precisamente el día de hoy ya pueden ver la Santa Misa que fue, prácticamente fue celebrada para el Día de Santa Marta, ya la pueden ver en el canal de YouTube. Ahí la buscan, nos buscan como Los Cuates de la Cuadra y ahí ya les aparecen, ahí les aparecen videos de Nicole, les aparecen videos de Johanna y yo ya me despido porque ahí el video ya se alargó bastante. Así que yo me despido. Si se dan cuenta, nosotros estamos afuera porque vamos a ir a comprar papitas, ahí están las papitas, ahí están las papis. Las papis. Papis va, aunque Johanna tiene su papi va, pero no son papis de esas. De carne y hueso, no que. Estas son papitas de comer, las otras, el otro es papi de carne y hueso. Sí. Solo se lo come ella. No. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, mis amigos, ya nos despedimos. Ahí mi amiga Nicole está en las cámaras. Ahí que diga, empecé a que señale la maldita ahí diciendo yo. Nos miramos primeramente el día sábado. No sé si mi amiga Johanna estará con nosotros el día sábado. Sí, sí estaré. Sí, sí, sí. Estamos ahí compartiendo con ustedes, ahí a ver qué nos inventamos ahí como para jugar con ustedes ahí el día sábado, ¿verdad? Sí, precisamente muy pendientes, mis amigos. Todavía no tenemos el horario del video que vamos a hacer para todos ustedes, pero muy pendientes que entre hoy y mañana les vamos a avisar la hora. Muchísimas gracias. Yo soy Adolfo Rodríguez. Yo soy Johanna. Y allá en las cámaras está nuestra amiga. Nicole, pero como parece que está muda el día de hoy, no quiere hablar. Sí. Está asustada. ¡Apoyo! Así que nos seguimos viendo, mis amigos. Que pasen feliz noche. Y si Dios quiere, nos miramos el día sábado. Muy pendientes, porque todos los días estoy subiendo videos para que ustedes se distraigan. Así que muy pendientes. Hasta el sábado. Adiós. Adiós.